8.52 de la mañana, no sé si ven aquí, miren, dice SCA. ¡El SCA! Entonces yo tengo un desafío, porque estoy aquí y voy a hacer un documental sobre el SCA y me pasaron una mesa dentro de la oficina de comunicaciones. Tengo dos semanas y necesito esas dos semanas para hacer el documental. Esa es la idea. Vamos a tener una reunión. Ahí está la silla del jefe. No es el jefe, pero se aprovechó porque el jefe no está. Y vamos a hablar también del documental y de las cosas que estamos haciendo, así que no lo interrumpo más. ¿Ustedes no saben a quién me encontré aquí en las oficinas principales del SCJ? ¡A otro chileno! Hola, ¿qué tal? Yo soy Sistema y miro acá. Claro, ahí aprendí cómo funcionan los telescopios muy bien. Claro, y por eso te trajeron hasta acá. Me gané un poco la lotería en ese aspecto. Hace mucho rato que no hablabas chileno. Llevo dos años acá y se echa de mierda. En este rato que hemos estado conversando, esta antena se movió y no lo logré grabar. Pero miren ahí cómo está. Son 76 metros de antena. Eso no es de la razón por la que estoy acá, pero está ahí al frente. Ahí hay personas para que de verdad puedan entender qué tan grande es esta antena. Impresionante, estamos aquí conversando al lado de la antena. Cuéntame qué representa. ¿Cómo se llama? Espérate, ahí está el nombre, ¿no? Sí, ahí está el nombre. Bullard DSK. Y entonces en blanco representan las antenas que ya están en el sitio. Con los colores típicos del desierto de Costa Raleano. Entonces es un regalo de los artistas indígenas que viven en el sitio. Todas las ciencias del escándalo son dos tomos gigantes. Esto es solo la ciencia. Bueno, y eso ha sido el día aquí. Acá se van temprano, son 20 para las 5. Y él es mi compañero de departamento. Nos viene a buscar un aval. Y con eso nos vamos a la ciudad, porque esto está un poquito más lejos de las ciudades cercanas. ¿Tú usas un gran aval? ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un gran aval. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú mira hacia adelante, no mirá en la cámara, por favor. Esta noche salimos con unos colegas de la oficina. Y nos llevan a un bar de tapas español. Está en el centro de Manchester. Es tan raro estar en este sector y no estar manejando estar aquí, al otro lado. ¡Al otro lado! Y aquí también habla el español. ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, bien. No sé qué puedo decir, pero... Somos los primeros. Ese es tu trago. ¡Hola, Sargent! ¡Hola, Sargent! Hoy día es primero de agosto. Son las 8.04 de la mañana y me dispongo a partir a las oficinas del SCA. Dos semanas para hacer un documental. Es difícil, veamos cómo sale. Listo aquí con mi café. Vamos, vamos, que se puede. Buscando el sol se llama eso. El único lugar que tiene sol aquí. Aquí está Rodrigo, que es la víctima, una de las... De todas las víctimas que he tenido hoy día. Les quiero mostrar un poquito, así que le pedí que hablará en español. Para mostrarles más o menos cómo está quedando esto. No va a ser lo mismo que el resultado final, que va a tener post de color y todas las cosas. Pero la característica de los proyectos científicos es que son únicos. Entonces el único lugar donde vamos a estar discutiendo eso va a ser aquí. De pensar de que de alguna forma lo que yo diga en una reunión va a definir cómo termina el telescopio. En alguna parte, eso es como, no sé, al final es como poner tu firma. ¿Qué te pareció la entrevista? Interesante. Escuches bien los puntos. Traté de sacarme el lado emotivo, no sé si lo sacaste o no. Y ahí ven que tiene el micrófono, que está grabando aquí en esta interfaz, que estoy grabando con dos micrófonos. Tengo un backup, pero estoy grabando en dos lugares. Así que todo profesional. Y miren lo que tenemos afuera mientras grabamos. ¡Oh! ¡Se está moviendo ahora! ¡Se está moviendo ahora! Bueno, se mueve tan lento que apenas se va a notar. Y aquí tengo todo listo para hacer mi primer episodio del podcast en inglés. Ya terminaron las conversaciones. Estuvo muy buena el primer episodio. Ya espero que salga pronto en algún momento. Me va a ayudar hoy día a mi departamento. Estoy diciendo que me has llevado a mi flat. Bueno, quizás. ¡Oh, quizás! Quizás vamos a ir a algún otro lado. Es tan extraño estarse en este lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, no worries. Gracias. Esta va a ser la primera vez que yo juegue Squatch en mi vida. No, no es muy difícil de jugar, pero tienes que ser muy bien. Tienes que ir a correr. Ok. ¡Smile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te haces? ¿Qué es el nombre de eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Entendieron o no? ¡Hola! En su propia casa. En mi propia casa. En McEnsville, cerca del trabajo. Gente así, típico del campo británico, ¿no? Así. Con mucha madera. Pero eso tienen que leer. Hebra. Entonces, ah, eso es para hacer asado, que hermoso. Sí, para hacer asado. Con la hierba para la cocina. Llego a casa y... Arreglar el jardín. Y así me quedo más tranquilo. Ya, entonces ahora vamos a hacer algo extremadamente inglés. Sí. Un día viernes. Vamos a comer un fish and chips, típico inglés. Pescado con papas fritas. Pescado con papas fritas. Súper sano. ¡Miren! Ahí las tenemos. Ahí están. Ahí está Ricardo, leyendo el periódico, comando una cerveza inglesa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.